Vengo, vengo a vivir para darte lo que tengo Puedes estar feliz como pudieras, pues tuya es la gloria y el honor Para mí, una copa, una copa, una copa Mucha vez te tengo que mi loco dentro Necesito que me dejes unos consejos Para no volver a dejarme de ti Si, señor, una copa Tal vez te tengo que mi loco dentro Necesito que me dejes unos consejos Para no volver a dejarme de ti Si, señor, gloria a tu padre Gracias, señor Si, señor, me has traído con la copa No, 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 papi No, 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 papi ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo, en este lugar siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. 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 No me mamá No, no estoy llorando Que a mi camino se presenta su barrera No, no estoy llorando Porque me siento dentro de mi corazón No, no estoy llorando Cuando mirando yo digo que te olvides No, no estoy llorando Porque mirando siempre, siempre tú estás Porque mirando siempre, siempre tú estás Te deja bien Así, cuando acaben de cantar le apagamos Así es, hermano